Queridos profesores, profesoras, les doy la más cordial bienvenida a la Universidad de Chile, a la Facultad de Filosofía y Humanidades y al Programa de Educación Continua para el Magisterio. Hola, mi nombre es Carolina Contreras. Hola, mi nombre es Francisco Figueroa. Hola, soy Margarita Lucero. Hola, mi nombre es Naya de Pino. Soy Coordinadora Operativa del PEC y también profesora de Historia y Enseñanza Media. Esperamos que ustedes hoy día sean una nueva generación que mejore también su aprendizaje y que pueda devolver a sus aulas, a sus estudiantes, todos estos aprendizajes. Y señalarles que aquí, en esta comunidad pedagógica, ustedes van a tener instancias de reflexión, de diálogo. Harto aguante, perseverancia, constancia. Lo van a pasar súper bien igual acá. Preguntar todo lo que necesiten saber, pero por sobre todo, disfrutar la experiencia de volver a la universidad. Ayuda bastante y libera de todas aquellas trabas que nosotros mismos los profesores nos ponemos muchas veces. Los invito también a constituir comunidades de aprendizaje. Aprovechar el encuentro que ustedes van a tener con otros profesionales, con otros colegas que vienen de otros espacios distintos a los suyos. Van a tener un crecimiento personal, van a conocer otros puntos de vista. La verdad es que creo que lo van a pasar muy bien. Contarles que yo soy de San Antonio, que tengo que viajar para estar acá. Y que, de igual forma, es una instancia que vale la pena. Se aprende mucho, se convive con gente con la que se puede enriquecer uno. Disfruten todo lo que tengan que disfrutar. El cansancio, sí hay cansancio, pero todo se puede. No descuidarse en ningún momento es una instancia de desarrollo única. Yo creo que deben de aprovecharla al máximo. Y cada duda, resuélvala, no tengan miedo, ¿cierto? La universidad es una instancia para poder aprender y aquí estamos todos para apoyarnos. Estoy seguro que al final de este camino se van a encontrar con nuevas herramientas para realizar su trabajo. Esperamos aprender mucho de ustedes y les damos también las gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Bienvenido. Buena suerte. Saludos, buena suerte. Y que les vaya súper. Ustedes pueden. Sean todos bienvenidos.